Son todos campeones, estuvimos este fin de semana en la final de los Juegos Culturales Neuquinos en Villa La Costura. Tenemos al grupo de teatro, bueno, que salieron primeros, y los chicos de danza, sub-15, que lograron el segundo puesto. Así que bueno, más allá de haber logrado estos premios, la verdad es que los chicos la pasaron bien, conocieron otras delegaciones y estuvieron en un escenario donde había mucho público, mucha gente, así que le sirvió para una experiencia también. ¿Las instancias se disputaron el fin de semana? Claro, la etapa final fue el fin de semana en Villa La Costura. Bueno, vamos a hablar con alguno de ellos, a ver, ¿nombre? Isaías. Isaías, ¿participaste en qué disciplina? Fue clara. Bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Te gustó? Sí. ¿Participaron muchos? ¿Eran muchas delegaciones? Sí. ¿Y tu pareja cuál fue? Luna está al lado, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos una de tus experiencias. ¿Era la primera vez que ustedes iban como pareja a participar en un certamen de este tipo? Y otras veces han hecho presentaciones, pero no como certamen. A ver, con los chicos de teatro, los más grandes, ¿no? ¿Por acá? ¿Cómo estuvo eso? Fue una experiencia muy linda. Fue muy lindo también el poder disfrutar del arte de todos los chicos que participaron. Bueno, ahora, ganando esta instancia, ¿van a participar en qué ciudad? A Mar del Plata, vamos a empezar a ir a la obra. ¿Cuál es la obra? Se llama La pequeña historia, y es una adaptación de una obra chilena, marco, no, marco, marco, marco. Bien, bueno, y han tenido la oportunidad de hacerla varias veces en distintas ciudades acá. ¿Cuándo es la próxima instancia, Andrés? Bueno, la próxima instancia es para los chicos de primer puesto, Mar del Plata. Es el 21 de octubre, y salen los chicos para Mar del Plata. Y los chicos que van a las grutas, bueno, aún no está la fecha confirmada, pero va a ser aproximadamente fines de noviembre.